Definitivamente ha sido el peor lugar al que he ido en mi vida La cosa más horrible que me han hecho hasta el día de hoy Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal Para el video del día de hoy, como seguramente en el título Fui a hacer un maquillaje barato y luego fui con ese mismo maquillaje a un lugar caro A que lo corrigieran, o bueno, a que lo modificaran A ver qué tan distinto podría quedar el resultado final La verdad yo me he dado cuenta en estos baratos vs caros Que los lugares cobran diferente por muchas cosas O sea, no solamente es como que vamos a cobrar uno barato y otro caro No, es porque la calidad de los productos que usan La preparación de las personas, las herramientas que usan Mejor dicho, son muchas, muchas cosas que vienen a la hora de definir el precio en un lugar o en otro Entonces pues nada, yo quería ver qué tan distinto podría quedar el resultado final Qué modificaciones le harían a un maquillaje que me hacen un lugar barato y luego un lugar caro Así que nada, eso es lo que voy a estar compartiendo con ustedes en el video del día de hoy Espero que inviten muchísimo, muchísimo, muchísimo Y pues nada, voy a dejar de hablar porque tengo mucho para mostrarles En el lugar que fui a que me lo corrigieran Las cosas se pusieron muy... Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada Yo les voy a mostrar el proceso Y ustedes mismos van a encargar de juzgar el resultado final Así que sí, empecemos Yo llegué entonces al lugar barato Y les pedí que me hicieran un maquillaje para una ocasión especial Porque quería ver ellos cómo interpretarían esta instrucción Para ellos qué sería algo especial, algo fuerte, algo claro, algo muy exótico, algo tranqui Entonces nada, para empezar con este maquillaje Tomaron un pañito húmedo y empezaron a limpiar todo, todo súper bien Después van a aplicarme lo que yo creía que era un primer en el rostro Aquí van a ver que yo incluso les dije Eso está refrescante ¿Eso qué es? Eso es para refrescar Pero ustedes quieren saber por qué estaba refrescante ¿Quieren saber ella qué primer se inventó? Me estaba aplicando alcohol El que uno usa para limpiarse las manos En el rostro O sea, se tomó muy en serio la parte de limpiar Y de una vez, empezamos entonces con la base Aquí van a ver que eligió una base que era un par de tonos Bueno, algunos tonos más oscuros que mi tono normal De la piel Entonces para emparejar el rostro y el cuello Yo ya aplicó un poquito Bueno, un poquito no Aplicó mucha base también en el cuello Para el siguiente paso Yo tomé una sombra rojiza, marrón Y empecé a aplicarla en el área de la nariz Yo aquí no entendía muy bien ella qué me estaba haciendo Pero bueno, una vez terminó con sus líneas Marronísticas Pasó con una esponja a difuminarlas Me di cuenta que eso había sido como un contorno Y digo contorno porque ya después lo difuminó tan bien, tan bien Que ni se veía Como que por ahí no había pasado absolutamente nada ¿Ves ya el efecto de la nariz? Claro Qué linda va quedando Yo ahí no sabía ni qué decirle porque como les dije Ni siquiera se veía lo que me había hecho Entonces pues nada, yo continué como si nada Ella tomó un polvo y empezó entonces a aplicarlo Primero por la zona de la nariz Y ya después entonces por todo, todo el rostro Y por supuesto también el cuello Porque ya había aplicado la base Entonces chun 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 Lo aplicó con ayuda de su espoma Aquí pasamos entonces a los ojos Y ya lo primero que hizo es aplicar una sombra morada Aquí entonces yo dije Bueno, ella interpretó lo de ocasión especial Como algo exótico Buenísimo Y encima de ese morado Después vamos a aplicar entonces un tono naranja Que ya hizo que el morado no se viera para nada Yo no entendía muy bien qué estaba pasando Hasta que ella me explicó Que había elegido para los ojos utilizar tonos tierra Entonces ya las cosas aquí empezaron a tener un poquito más de sentido Obviamente el otro ojo entonces hizo exactamente lo mismo Primero puso el moradito lila suavecito Y luego pasó con ayuda de naranja Encima Súper intenso Hasta arriba Para el siguiente paso Con ayuda de una esponja De esas aplicadoras de sombra Ella tomó un café un poquito más oscuro Y le aplicó en el área del párpado móvil Aunque empezó aplicándolo únicamente en esta zona Ya después lo empezó a difuminar hacia arriba Y aquí van a ver que entonces con este café Lo que hizo fue oscurecer los ojos completamente Y encima de ese café lo que ella hizo fue aplicar Como unos pequeños estellos vino tinto Bueno no sé si era vino tinto Pero se veía el vino tinto No sé si combinados con el café se veían de esa manera No sé pero quedaron como Ya van a ver como rojizos, brillantes Un color que no sé describir muy bien Y aprovecho entonces una vez lo aplicó para sacar la sombra hacia la esquina externa del ojo Y que quedara como más definida en esta parte Para el siguiente paso ya tomó entonces un poquito esa sombra que utilizó para oscurecer Y lo que hizo fue empezar a rellenar las cejas de a poquito Entonces todo era un poquito oscuro Como oscuro no era como más rojizo Y mis cejas son un poquito más café Tirando hacia gris no sé Entonces se veían un poco particulares Cuando terminó con las cejas Se cargó entonces de conectar todo lo que había hecho en la parte superior de los ojos Con la parte inferior Entonces se tomó un poquito más de café Y ya lo que hizo fue conectar todo hacia abajo Y para difuminar un poco Ella tomó una esponja y empezó como a Para difuminar el hueso de la ceja Ella tomó entonces una sombra beige que tenía unos brillitos Y pues como les mencioné Empezó a aplicarlo entonces en la zona del hueso de la ceja Bueno, no solamente en el hueso de la ceja Aquí van a ver que también lo utilizó como para definir la sombra Para darle como una forma diferente Ya después tomó otra vez el polvo Y pasando entonces como otra capa de polvo encima Por todo el rostro, por todo el cuello Para el rubor ella pidió entonces que hiciera así Como para poder, no sé Maquillar las mejillas mejor Ella para esto eligió un tono rosadito súper suave Aquí van a ver que para aplicarlo yo utilicé una brocha Y no solamente lo puso en las mejillas También lo pasó por el área de la nariz Por el cuello Un rubor que estaba pintando Llenando la vida de color Cuando terminó con el rubor Pues entonces a los labios Que para empezar lo que hizo fue delinear con un lápiz color uva Aplicó después un hidratante Y encima puso un labial de un tono como Mura Esta parte del labial la verdad fue muy extraña Porque ya empezó a pulir y bueno, hasta aquí todo muy normal Pues de pronto quería que quedara perfectos Primero cuando yo le doy una brocha Pero ya después con sus dedos empezó a limpiar En el área de la boca como hacia adentro Que bueno, a ver que yo de verdad estaba Me notaba incómoda Me sentía incómoda Pero la cosa es que aquí no terminamos con los labios No, 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 no Ella aplicó otro color encima Que era un tono más como Como marrón Entonces ya los labios quedaron de un tono muy Exótico Yo no sé ese color como se llama Estoy teniendo problemas con los colores Porque es que ese color como que yo no sé Eso es vino tinto, como café No sé, cuéntame en los comentarios qué color es ese Cuando por fin terminó con los labios Ya pasamos entonces a las pestañas Estas pestañas fueron definitivamente La cosa más horrible que me han hecho hasta el día de hoy Porque eran unas pestañas individuales Que fueron toda una travesía Es que se me hizo eterno Porque esa pega en las pestañas Se demoraba una eternidad para secarse Me estaban como ardiendo Y como las pestañas individuales Pues son individuales Se demoran por lo general mucho más en ponerlas Que unas pestañas normales enteras Se me caían Entonces yo no sé Aquí ya van a ver que yo estaba Como que ya no más Por favor Terminemos con esa parte Pero bueno Después de como 20 minutos Definitivamente esa fue la parte más demorada Terminamos entonces con las pestañas Ya para terminar con los ojos Aquí van a ver que más o menos Me hicieron un delineado negro Ya van a ver por qué les digo Que más o menos Un poquito más de polvo Por todas partes Aquí van a ver que literalmente Ve por todas partes O sea ese polvo Me lo aplicaron hasta en el cerebro En el cerebro Por poquito me lo aplicaron En el corazón Los riñones Este maquillaje tuvo un costo total De 35 mil pesos colombianos Que son aproximadamente 9 dólares Y una vez terminamos Yo llevé entonces ese maquillaje Al lugar caro Que definitivamente ha sido El peor lugar al que he ido en mi vida No mentiras, no mentiras La verdad es que no La verdad es que en vez de ir A un lugar caro Esta vez yo lo que quise hacer Para darle un pequeño cambio A este video Es ponerme el reto De yo intentar cambiarlo A ver qué tan distinto Podría quedar O sea el lugar caro O el lugar en donde hicieron La corrección del maquillaje Fui yo Así que nada Aquí van a ver Cómo fue esta parte De esta experiencia Porque ya definitivamente Fue todo un reto Fue todo un reto Bueno Así está la cosa Así está la cosa No sé ni como por dónde empezar La verdad ¿Saben qué? No, no sé Yo ya sé con qué Ya sé con qué vamos a empezar Hay algo que a mí No me está dejando Ni pensar bien Y son estos labios No sé Cómo que me siento Saben Como La verdad La piel Soy un poco más fan De las cosas Un poquito más cargadas En la piel Entonces Para que no me quede Eso como una pasta Voy a utilizar un fijador Como para humedecer Otra vez la piel Voy a aplicar un poquitico Y ya Una pizquita de nada Prácticamente ya me baña Aquí en esto Se los juro Bueno Ya tengo la piel húmeda Como hidratada Un poquito Para que la cosa No me quede como tan Aunque seguramente Me va a quedar un poco Porque voy a aplicar Un poquito más de base encima Esta base es un poquito más La base de mi tono Entonces siento que nos va a ayudar A que todo se balancee Un poquito más Porque aquí estoy mezclando Entonces La base que ya tenía Que se oxidó Con el pasar de las horas Entonces se veía Un poco más oscura Y ya una base de mi tono Entonces se va a ver Todo como un poquitico Más parejo Estoy tocando Que es como un tutorial Habladito Pero a la vez Es un reto para mí Créanme que es un reto Porque O sea Estoy como Transformando un look Estoy transformando un look Bueno no sé Yo creo que con esta base Mejoro un poquito Un tris Un tris La cosa cambió un poquito Un tris Un tris Para el siguiente paso Me voy a aplicar entonces Un poquito de corrector Me va a ayudar a cubrir Un poquito las ojeras Voy a aplicar un poquito Por aquí como para iluminar Ay no sé Ustedes no saben La señora que me atendió hoy Fue tan linda O sea Yo en serio Me estaba hablando De su amor Por lo que hacía Y eso me pareció Lo más especial del mundo entero Porque de verdad Yo creo que Lo mejor de la vida Es uno dedicarse a hacer Lo que le gusta Y lo que le apasiona O sea Yo en serio Soy una persona que Pues amo lo que hago Y amo todos los días Por me dedicar a lo que amo Entonces como que no No sé Sentí como una buena conexión Con ella Vamos a pasar a ¿A qué? ¿Será que fijamos el área De las ojeras? Yo voy a fijar el área Cosa de nivel La vamos a subir de nivel Y es que va a estar Haciendo un contorno en crema Entonces voy a empezar Aplicando un poquito De este contorno Por aquí Por el área de la frente Y vean que todo esto Lo apliqué encima De la base que ya me habían aplicado Y se derritió súper bien Creo que por el fijador Voy a pasar a aplicar Un poquitico de rubor En crema también Yo no suelo hacer esto Es la verdad Yo no suelo hacer esto Pero es que como que Me estoy sintiendo como No sé Me inspiré mucho O sea Mientras ella me estaba Yendo el maquillaje Me inspiré mucho Se me ocurrieron muchas cosas Siento que esto Simplemente ser como una competencia Entre ella y yo Es un trabajo en equipo Créanme Sí, eso es un trabajo en equipo A veces en los trabajos en equipo Hay una parte del equipo Que hace más que la otra Pero yo no estoy sintiendo nada Yo no estoy sintiendo Quién hizo más que qué No estoy sintiendo nada No estoy sintiendo nada Sí, así, así Yo he intentado hacer algo Desde que yo estaba allá Y yo creo que ustedes Seguramente se dieron cuenta En este video Pero es que Uy No hay nada Que me haya hecho en mi vida Más incómodo que eso Bueno, mentiras, no No, sí, sí Sí Para las sombras Voy a estar utilizando Esta paleta Que es de la marca Colourpop Se llama It's a Mood Me encantó O sea Tiene tonos de todo tipo Pues yo aquí tengo tonos mate Brillantes No, no, no Hay de todo literalmente O sea, en serio Está buenísima Si el producto viene Está empezando Ahí les dejo el dato Pues como Como una informacióncita Ahí les dejé como el datico Para que lo apunten Antes de tomar cualquier producto Voy a tomar una brocha limpia Y voy a tratar de difuminar Un poquito más Vamos a hacer un look muy brasilero Prácticamente como que Estoy juntando la sombra Y el rubor Entonces vean Lo mismo estoy haciendo aquí En el otro lado Ya ustedes saben Difumine, difumine, difumine ¿Cuántos minutos? Yo no sé ¿Cuántas horas? Yo no sé ¿Cuántos días? Yo no sé Pero hay que difuminar Hasta que eso quede bien Hasta que eso quede bien Siento que solamente Siento que solamente haciendo eso ya Veo el cambio El cambio Y me estoy emocionando Esta técnica se llama El difuminado infinito Estaba emocionada Bueno, ya voy a tomar Un tono como suavecito Vamos a empezar a suavizar Un poquitico la cosa Y este lo voy a estar utilizando Como para difuminar Hacia la parte de arriba Siempre es más difícil Bajarle el tono a algo O sea, es más fácil Siempre oscurecer Que bajarle el tono Pero de todas maneras Voy a tratar como de aplicarlo Por aquí arribita Para que ¿Saben? Como Ay, yo no sé Yo aquí tirándome las de profesional Y la verdad Como que estoy nerviosa Yo creo que esto es un gran reto Y es que la verdad A ver Técnicamente Técnicamente Yo soy maquilladora profesional Porque yo hice un curso Y me gradué Como maquilladora profesional Pero Pues saben Como que estoy a otro nivel Como que esto está muy difícil Yo sentía que algo En este maquillaje No me estaba cuadrando No me cuadraba para nada Y ya me di cuenta Que son estas cejas Las cejas como que Voy a desmaquillarlas Hacia la esquina interna Porque están un poco fuertes Entonces las voy a desmaquillar Del todo En este siguiente paso Voy a tomar un poquitico 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 Una cosita de nada De corrector Y voy a Chun, 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 chun Las cejas ¿Saben? Como a Pulirla con un poquitico De corrector ¿Será que esto va a quedar Un desastre? Puse mucho La cosa se va a poner extrema Porque estoy a punto De borrar una parte De lo que Es que voy a estar haciendo Un corte Vamos a hacer un corte Y bueno Para los cortes A mí me gusta tomar Un poquitico de agua micelar Primero Yo estoy llevando Este maquillaje Al otro nivel ¿Saben? O sea Yo quiero que esto Sea algo extremo O sea Que el cambio Sea el cambio Entonces bueno Aquí tengo una brocha Untada de agua micelar Y voy a empezar entonces A hacer este corte Estoy como nerviosa La verdad Esta parte es intensa Esta parte es intensa Ay no No, 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 no Ya voy a pasar entonces A hacer como el cut crease Con un corrector Aquí simplemente voy a empezar Vean Con el corrector A aplicarlo La cosa va cambiando La cosa No me tenía fe Pero la cosa va cambiando Esto está muy fuerte Esto está fuerte Ay que cambio Pues Pues guau Pues el cambio de tuya Como esto es un producto cremoso Pues hay que fijarlo Entonces Quiero estar fijando Utilizando una sombra Como si fuera exactamente El mismo tono De mi párpado Así 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 Pero ya la esquina interna Esta es de corte Ya voy a empezar Como oscurecer un poquito Todo hacia la esquina externa Y voy a estar utilizando Entonces un tono Como rojito Voy a pasar también A difuminar aquí Como en este lugar En donde se encontró El corrector Y las sombras Aquí como para que nos quede Súper Súper nice Como todo difuminado nice Aquí estoy como difuminando Un poquito El tono morado Que aplique Como con un naranjito Es como un tono Mandarina Este es como un Atardecer En Puerto Rico Así se va a llamar el look Atardecer En Puerto Rico Ah, que tal ese nombre Ay, estoy feliz Me gusta, me gusta En este punto Les voy a decir La verdad Tengo miedo Porque me gusta Lo que he creado Hasta ahora Entonces no quiero arruinarlo Ya voy a empezar Como a oscurecer Un poquito ya Más Pero hacia afuera O sea, vamos a oscurecer Más como hacia afuera Entonces estoy utilizando Una sombra cafecita Como mezcladita Con un morado Y empezando aquí A conectar todo Como a crear Un difuminado Súper exótico Ay Empecé a hacerme esta línea Y no les había dicho nada Bueno Nada, empecé a hacerme la línea Así vamos Aquí haciéndome la línea Pero es que este momento Sí es el momento De la concentración Extrema Suprema O sea, de verdad Yo aquí necesito como Bueno, ahora en este ojo sí Línea Difuminar Eso es lo que estoy haciendo Una línea Y luego con sombra Difuminar Ay no Estoy como impactada Con este look De verdad Ay, me tocó retocarme El correctorito Porque es que la cosa Se pudo muy grave Con esa sombra Que me había caído Y yo quiero que se me vea Limpio el maquillaje Como que no quiero que se me vea Ahí como un Como un Un pequeño truquito Vean Uno toma Un poquito de polvo Y se le pone en el área Las ojeras Por si le cae exceso Después ahorita Simplemente barre todo Y listo Entonces ya voy a tomar Un lápiz café Porque me quiero hacer La línea de pesteas inferior Aquí todavía me queda Como un poquitico de residuo De lo que me habían aplicado En el otro lugar Que fue un delineador negro Pero pues no importa Porque ahorita Solo vamos a difuminar Entonces simplemente Aquí estoy aplicando El delineador café Y ya voy a pasar Simplemente como a difuminar Esa línea Para que nos quede Como una rayita cafecita En el otro lugar No me habían aplicado Nada de sombra Simplemente un delineador Pero no Yo si quiero Un poquito Como un toquecito de sombra En la línea de pesteas inferior Bueno yo la verdad Este cambio no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Porque este cambio Está muy dramático En serio Estoy aplicando aquí Un poquito de pestañina Así más o menos Van quedando entonces los ojos O sea a mi los ojos Me están gustando mucho Y saben cuál es la ventaja Que ya me voy a poner Pestañas postidas Todo lo que de pronto No está bien O sea esto es como que Yo necesito una de pestañas postidas En la vida real O sea de verdad Si de pronto hay un detalle Que la sombra no quedó bien difuminada Lo que sea Pum La pestañas postidas Lo disimula De verdad necesito Pestañas postidas Para mi vida Para mi existencia Para todo Para todo Bueno ya voy a empezar A retirar este exceso Que me había aplicado por aquí Pues estoy en serio Súper emocionada Con este resultado Antes de seguir Pausa Me voy a poner pestañina En las pestañas inferiores Porque a mi siempre Siempre se me olvidan Se los juro Y ahora si Vamos a Ya voy a continuar Entonces con el resto Del rostro Voy a aplicar Un poquitico De bronzer Como para que la cosa Se vuelva un poquito Más intensa Se nos vea Como más dramático Todo También voy a difuminar Por aquí Bueno ya voy a tomar Un poquito más de rubor Lo voy a aplicar En mis mejillas Otra vez Como exactamente En el mismo lugar Donde ahorita apliqué El rubor En crema Y ya se va a ver Mucho más intenso Porque como ya había aplicado El rubor en cremante Es como que todo Cobra vida Cobra vida Así saben Como que Estoy muy feliz Vean que yo tengo Este depilador Y tengo como una mini peinilla Me voy a peinar Pues yo sé que esto Es para peinar Las pestañas yo creo O las cejas No sé Pero uno también Como que se podría Mini peinar con esto No sé No sé Bueno ya vamos a pasar Entonces a A las cejas En las cejas De verdad no quiero Hacerme gran cosa Simplemente yo voy a tomar Un gelcito Me las voy a peinar Como hacia arriba Y ya Para que se hagan Como un estilo Más orgánico Únicamente Que han faltado Entonces los labios Yo voy a estar Empezando con un delineador A delinear la forma Yo siempre me salgo Porque quiero que se me vean Más jugosas Mis labios son Son tranqui Saben Pero yo quiero unos labios Así exóticos Si ven la diferencia El mini botox Y ya voy a aplicar Un brillito Este es un brillito Como ven clarito Entonces Se va a ver Clarito en el centro Oscuro afuera Y eso como les digo Va a hacer que los labios Nos vean más jugosos Ya Así quedamos Ah no esperen Falta Pausa Poquitico más de fijador Como si al principio No hubiera sido suficiente Y ahora si Con eso terminamos Esta super transformación De maquillaje Paolo Puede tomar esto Y esto Y transformarlo En una princesa Así que entonces Esta transformación Que le hice Al maquillaje barato Cuéntenme ustedes Que les pareció En los comentarios Recuerden De seguirme En todas mis redes sociales Que por acá Se las voy a dejar Por allá Los espero En tiktok En instagram Si ustedes quieren Que yo los siga Lo único que tienen que hacer Es activar las notificaciones De aquí a youtube Mandarme una foto Por cualquiera de mis redes sociales Así vamos a poder conectar Y conocer mucho más Y ustedes entonces Nos vemos en el próximo video Chao Ay yo como que me quiero ir Para una fiesta Siento que este maquillaje Quedo Como para fiesta Como para Una cena romántica Ay si Debería irme A una cita romántica Debería irme A una cita romántica Adiós 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 ¡Gracias!